Doctor Anser, muchas gracias por atendernos. Platícanos qué es lo que hizo hoy la Universidad Autónoma de Nuevo León con el Gobierno del Estado. Sí, firmamos un convenio de colaboración académica en materia laboral, donde se involucra la Secretaría del Trabajo del Estado, la Junta de Conciliación y la Facultad de Derecho y Ciminología a través de un programa específico en donde en la facultad va a haber una sed de la Junta de Conciliación para que los alumnos lo puedan tener o lo usen como un laboratorio. En materia laboral, creo que con esto fortalecemos la enseñanza en la Facultad de Derecho y tenemos un contacto más cercano con la realidad. Yo creo que estos convenios además van a generar cuestiones de tipo de investigación, cursos y capacitación también a profesionales. ¿Ya era un requerimiento que pedían los estudiantes, doctor? Sí, los estudiantes ya lo pedían porque es la estructura de laboratorio propio en el trabajo que ellos tienen, en la práctica profesional que ellos van a desarrollar en esta área. Y es muy parecido a los juicios orales que ya tenemos implementados también en la Facultad de Derecho, con lo cual el estudiante ahora tiene una formación más compleja. ¿Habrá un área especial o la universidad, no sé, llevó a cabo una inversión al respecto para este tipo de áreas? La Junta de Conciliación va a correr con los gastos ahí para la adecuación y vamos a tener el espacio suficiente para que los estudiantes tengan la práctica correspondiente. ¿Específicamente qué alumnos orianos entrarían en la facultad? Los que están en la parte laboral, acuérdense que la Facultad de Derecho tiene las especializaciones o lo que son las inclinaciones. En la parte laboral, bueno, ahí hay materias y se llevarán a cabo en esa investigación. ¿Qué poblaciones de alumnos son? Nosotros tenemos un total, ahorita lo mencioné, casi 4.000 alumnos en la Facultad de Derecho. De esos 4.000, uno están en criminología y otro están en la parte laboral. Los que están en la parte laboral son los que se van a integrar en este proyecto. Muy bien. Bueno, de hecho tenemos un convenio permanente de vinculación con empresas también y también con los diferentes sectores gubernamentales. Por ejemplo, la Facultad de Nutrición y de Trabajo Social trabaja muy cerca con el DIF, en programas de nutrición y en programas de carácter social. Trabajo Social trabaja muy de cerca con diferentes sectores gubernamentales dándole seguimiento a toda la parte de responsabilidad social. Entonces, la universidad continuará con los programas de vinculación porque nos sirve como práctica profesional para el alumno. Y eso es un indicador muy importante de tipo informático. Muchísimas gracias.